Soy Juan Antonio Lázara, director de la Guía del Estudiante desde hace más de 20 años. Con la conferencia de Orientación Vocacional y Laboral Online de la Guía del Estudiante, te voy a ayudar a que descubras cuáles son las carreras con más empleo que tienen que ver con tu vocación personal. En el mundo pasan cosas increíbles. La mayoría de la gente sigue carreras que no tienen empleo, que no tienen salida laboral. Y aquellas carreras que Mejor Futuro ofrecen, no las sigue casi nadie. De eso vamos a hablar en la conferencia de Orientación Vocacional y Laboral Online de la Guía del Estudiante. ¿Cuáles son las carreras con más empleo que tienen que ver con tu vocación? Llevo más de 20 años dictando conferencias sobre las carreras con más empleo. Pero ahora, desde tu computadora, desde tu casa, vas a poder asistir a esta conferencia y así descubrir cuáles son las carreras que tienen más futuro y que tienen que ver con tu vocación personal. ¡Inscríbete, te espero!